Es tu turno. No, 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 no puede ser a mí. ¿Marco? ¿Marco? Marco. Polo. A salvo. ¿Cómo? ¿Papá? ¿El juego te eligió? Elegí jugar. Era eso, ellos iban a elegir de nuevo a tu hermana. No puedo dormir bien. Tengo miedo de estar dormida y que le toque a alguien que amo, o me toque de nuevo a mí. Pero relájate. Debe de haber alguna forma de evitarlo. ¿Qué puede pasar si no juegas? Pero él es mudo. ¿Cómo va a encontrarme? Marco.